¡Vamos! 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 Yo estoy en la ciudad de Patu, pero no es muy rame. Vario Trans. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Aquí hay maulana. Vamos a entrar. y 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 ini nggak masuk dia karya bintang mandiri y y y y y y y Aquí hay Nubra Gemilang, aquí hay Nubra Gemilang. Aquí hay Nubra Gemilang. Aquí hay Nubra Gemilang, aquí hay Nubra Gemilang. 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 Aquí hay Nubra Gemilang.